Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar arroz integral con pimentón verde. Ingredientes, un pocillo de arroz integral, un pimentón verde, un diente de ajo, queso parmesano y una cucharada de aceite de oliva. Se licúa el pimentón en tres pocillos de agua, se cuela y se reserva. Se sofríe el ajo en la cucharada de aceite de oliva, agregamos el agua de los pimentones, para el arroz integral son tres pocillos de agua por uno de arroz. Cuando hierva agregamos el arroz, media cucharadita de sal, mezclamos y terminamos de cocinar de la forma tradicional. Cuando seque, bajamos el fuego, lo tapamos, a los 15 minutos lo mezclamos y esperamos a que reviente bien. Cuando esté listo, agregamos el queso parmesano, mezclamos y servimos. Gracias por ver el video.